Música vieja, las botas nuevas que pasa afuera Se acerca al fin del mundo, mira por la ventana Mis fellas, conocen tu jugada, no hay dollars, hay drama Tachando capos de tu mafia, muchas miradas sobre vos Terminan killing prim, buscando el black rim Gap damn, pipiendo bronce, dreams Pintaos de golden, que viene todo de golpe Quien te conoce, aparece cuando todo está bien Cuando les conviene, pulgar abajo en el coli Están de sales o de trippy Mira lo que fuimos, mira lo que somos Ya van unos cuantos años en el pozo Vive, nunca te vi, nunca me viste Pasando desapercibido entre las multitudes Tienes la llave, tienes la clave Todo depende de como te lo pinten Estufia hasta el cuello, nada me sorprende Tú sigues running, avisa si lo consigues Solo son negocios, no preguntes si es obvio En el parque están todos pálidos La estamos haciendo horrible Que si mato por diamantes, maybe So making noapos ¡Suscríbete!